Hola chicos, bienvenidos al Devocional Diario, de Cielos Abiertos. El tema de hoy son oraciones por los jóvenes, y el versículo de memoria es de Proverbios 20-29, que dice lo siguiente. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los viejos es la cabeza gris. Proverbios 20-29. Tenemos la lectura de hoy, que es de Eclesiastes 12, 1-7, que dice lo siguiente. Acuérdate ahora de tu Creador en los días de tu juventud, mientras no vengan los días malos, ni se acerquen los años cuando digas, no me agradan. Mientras el sol o la luz o la luna o las estrellas no se oscurezcan, ni las nubes vuelvan después de la lluvia. En el día en que los guardianes de la casa tiemblen, y los hombres fuertes se inclinen, y los moledores cesen por ser pocos, y los que miran por las ventanas se oscurezcan, y se cerrarán las puertas en las calles, cuando el sonido de la molienda sea abajo, y se levantará a la voz del pájaro, y todas las hijas de la música serán abatidas. También cuando se asusten de lo alto, y haya temores en el camino, y el almendro florezca, y el saltamonte sea una carga, y el deseo falte, porque el hombre vaya a su larga casa, y las plañideras anden por las calles. O alguna vez se soltará el cordón de plata, o se romperá el cuenco de oro, o se romperá el cántaro en la fuente, o se romperá la rueda en la cisterna. Entonces el polvo volverá a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. Entonces hoy lo que haremos es orar por los jóvenes. Tenemos doce puntos de oraciones. Háganlo conmigo, yo lo leo, y básicamente lo repetís, para que esto sea hecho. El primer punto es, Señor, te agradecemos por nuestros jóvenes, y te pedimos que así como levantaste a David para ser rey, por favor levanta a jóvenes que dirijan rectamente, en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Ayuda a nuestros jóvenes, levántalos, tal y como hiciste con David que pudo ser rey. Levántalos para que puedan manifestar tu gloria aquí en tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al segundo punto que dice, Padre, por favor, ayuda a nuestros jóvenes a temerte y a decir no a la injusticia. Permíteles defender la verdad y la justicia siempre, en el nombre de Jesús. Padre, en tu palabra dice que temerte es ser sabio. Ayuda a nuestros jóvenes a temerte y a decir no a la injusticia, para que puedan crecer en tu reino. En nombre de Jesús. Amén. El tercer punto dice, Padre, envía ayuda a todos nuestros jóvenes, ayúdalos espiritualmente, financieramente, mentalmente, económicamente y en todo sentido. Haz que nuestros jóvenes tengan todo lo que necesitan para cumplir su destino, oh Señor. Padre nuestro, increíble es tu nombre, te pedimos que ya que eres el Dios Todopoderoso. Ayuda a nuestros jóvenes, ya sea financieramente, en estos tiempos de penuria, ya sea mentalmente, ya sea espiritualmente. Ayúdales en todas las maneras para que puedan cumplir con tu deseo aquí en tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al punto 4 que dice, Padre, cubrimos a todos nuestros jóvenes con la sangre de Jesús. No enterraremos a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Cancelamos todo el plan, todo plan del enemigo para matar a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús, Padre. Cubrimos a nuestros jóvenes en la sangre de Jesús con su protección. El enemigo tiene planes para matar a nuestros jóvenes y con tu poder decimos que esto no será lo que encelamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El quinto punto dice, Padre, por favor, protege a nuestros jóvenes de la decadencia de esta generación en el nombre de Jesús. Padre, como podemos ver hoy en día, la generación se está decadiendo, ya los valores no son los mismos. Ahora hay mucho odio, hay mucho maltrato. Que esta decadencia no llegue a nuestros jóvenes y que puedan seguir según tu virtud en el nombre de Jesús. Amén. El punto número 6 dice, Señor, ayuda a nuestros jóvenes a someterse a la autoridad y a la formación para que estén preparados para su glorioso futuro en el poderoso, en el nombre de Jesús. Padre, ayuda a nuestros jóvenes a someterse a la autoridad y a que permitan ser entrenados para llevar tu palabra a todos los rincones de esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. El número 7 dice, Padre, elevamos a nuestros jóvenes a ti, no serán malhechores en el nombre de Jesús, ellos no perturbarán la nación y su progreso en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestros jóvenes no se unirán, ni serán parte de los malhechores de esta tierra, ni serán problemas para naciones, ni para sus familias, sino que serán hacedores del bien y no volverán hacia el camino de la perdición, en el nombre de Jesús. Amén. El siguiente número dice, Padre, tú has hecho, tú has dicho en tu palabra que la gloria de la juventud está en su fuerza. Señor, deja que los jóvenes usen su fuerza para servirte, no permitas que den su gloria al diablo. Señor, Señor, omnipotente, omnipresente, tú has dicho que ser joven y la belleza de ser joven está en la fuerza de la juventud. Deseo y ruego, Padre mío, por tu bondad, que esta fuerza de la que disponen los jóvenes no la usen para el diablo, sino que la usen para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. El siguiente punto dice, Padre, tú dijiste en tu palabra que nuestros jóvenes verán visiones. Te ruego por cada joven sin visión ahora que le dé esta visión, una que los acerque a ti, lejos del diablo y del pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, tú dijiste que nuestros jóvenes verán visiones y te verán por el Dios que eres, el Dios Todopoderoso. Padre nuestro, ábreles los ojos para que puedan ver tu poder, para que puedan entender que solamente en ti hay vida eterna y hay vida y felicidad. En nombre de Jesús. Amén. El siguiente punto dice, Padre, entre los jóvenes, por favor, levanta guerreros de oración, grandes evangelistas, grandes hombres y mujeres de Dios que te servirán con todo su corazón. Padre nuestro, increíble es tu nombre y no hay nada que tú no puedas hacer en tu merced, levanta entre nuestros jóvenes, grandes hombres y mujeres de Dios, grandes jóvenes que hagan milagros en ti y que sean un punto para personas a las que se puedan ver y dar gracias a tu nombre. En nombre de Jesucristo. Amén. El siguiente punto dice, Padre, frustramos toda la agenda del diablo para llevar a nuestros jóvenes por el mal camino, ya sea a través de los malos amigos, los medios de comunicación o cualquier otro medio. La agenda del diablo está frustrada ahora en nombre de Jesús. Padre, frustramos toda la agenda del diablo y del mal, ya sea para llevar a nuestros jóvenes por malos caminos, ya sea por la televisión, el YouTube, la media, los amigos, todo lo que lleve a un joven, a nuestros jóvenes, por el mal camino, a hacer problemas en sus familias, a hacer problemas entre sus conocidos, a hacer problemas para la nación. Padre, cancelamos ahora mismo esos planes del enemigo. En nombre de Jesús. Amén. Y por último tenemos tu punto de oración personal que dice, en este caso obviamente para los jóvenes especialmente, para los que están cerca de ti. El mío personalmente es, Padre Nuestro que estás en los cielos, Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Elohim, Jehova El Shaddai. Yo solo te pido, Padre Nuestro, que abran los ojos a los jóvenes que están cerca de mí, los que tanto me conocen como los que no, para que puedan entender que tú les quieres y en ti solo hay salvación. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga por estas oraciones y por escucharlas. En nombre de Jesús. Amén.